¿Qué onda gente? Acá Scorpion, el novio para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales En el cual continuaremos en el capítulo anterior donde hicimos el primer capítulo de Rakanar Por lo menos razón tan meleosa hablando con Elisa desde chiquita, así que vamos a ver qué pasa El tercer invierno llegó antes de que el mundo llegara a ver otro día de verano Incontables batallas surgieron con la nevada y comenzaron las peleas entre hermanos Esta historia me da mucho miedo, un invierno interminable, un verano inexistente, hermanos peleándose Yo no quisiera pelearme nunca con mis hermanas Meliodas, si aquí ocurriera algo parecido a lo de los 3 inviernos, acabaremos como aquellas tierras Oh, este chico es el que sale en el libro, supuestamente, este lugar Incluso el reino del leonés de Britania, porque se ponía todo en negro ¿Eh? Pero yo estaba leyendo el libro Un momento, pero si el libro narraba 3 años de invierno, la tormenta de nieve en Ciernes Está ocurriendo lo que viene en el libro, estaré soñando Supongo que no Meliodas, Elizabeth, recuperé el conocimiento y estaba aquí Yo igual Caramba, ¿qué sucede? ¡Se metieron en el libro! Podría ser, no hay que descartar ningunas bóstices Está la tienda integrante en el castillo de leonés Pero no estamos con la tienda integrante en este momento Ay, verga, yo pensé que era animación Me cancho en 10, el pelo subí el volumen Ay, ahora sí es animación, me cancho en 10 Me cancho en 10, el pelo subí el volumen Soledadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡No! ¿Qué es eso? ¡Va! Pero que no, esto es un sueño. ¡Ah, sí, sí! ¡Va! 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 Para, 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 para. Acabo de ver en la cara de Merlin la marca que creo que acabo de ver. Decime que no. No hable. Quiero acercarme a Merlin. Me cachonde. Merlin, mirá hacia el otro lado, hijo de tu madre. Parecía que tenía la marca. No quiero decir que marca, pero parecía que tenía la marca. Veamos, solo falta Escanor. Escanor. Continuamos. ¿Viste lo visto? Seguro que también estará por aquí. Estoy contigo, Capitán. Percibo la magia de Escanor a poca distancia. Ah, menos mal. Uff. De la situación, será mejor que nos reagrupemos. Vamos a buscarlo. Comencemos. Así que esto... Ay, no sé ubicarlo, flaco, porque no es... No es antes de Galan esto, porque si Escanor está, Galan ya apareció. Esto es muy raro. Pero bueno, no importa. Es un evento. Ah, mirá acá está Escanor. Luchando contra unos lobitos. O al menos defendéndose. Ahora de repente puedo usar mis personajes. Tremendo tremebundo. Voy a armar un equipo con los pecados nomás. Mirá vos, o sea que puedo salirme de acá y ir al... Continuar con el resto de la historia normal. No es como lo de El bosque de rey hadas. De Lain Iván. Que tenía que hacerlo sí o sí. Para continuar con la historia. O lo de King Hidiane. Es completamente aparte de esto. Ahora mismo serían dos episodios seguidos de Ragnarok. Tal vez el siguiente podría ser lo de la historia normal y el siguiente de Ragnarok. Y alternando hasta que Ragnarok se acabe. Es buena idea. Pero bueno, por ahora continuamos. Ay, madre. ¿Dónde demonios estoy? Grrrr. Ay, un... Un... Calma, calma. Mi carne es dura. Sin sabor, ¿verdad? Grrrr. Ay. Socorro. Te encontré, Scanor. Auxilio, capital. Scooby. Al revés. ¿Qué lo he visto más raro? Que le pegue, que le rubie todo. Y que le pegue a los compañeritos. Y obvio un Conrata que de paso. ¿Qué está la atención por acá? Che, ¿por qué están todos con la minita de Rem? Están todos con la minita de Rem. Y vamos a combinarlo. Vamos a pegarle al lobito que quiere pegar dos veces. Eh, se quedó poco. Y no murió. Oh, lo mierda. Eso quitó bastante. Vamos a pegarle la ulti a este. Vamos a activar un Conrataque. Y vamos a ponerle un ataque normal a la vez. Bien. Sale bien. Le quitamos a este. Le pegamos a este. Y desactivamos habilidades. Un golpe. Dos golpes. No murió, me caché. Ah, sí, sí murió. Y ahora dos mueve la ulti. Se robaba en la presa. Ni para hacer un combo, Zero. Uff, me ha salvado la vida. ¿Dónde rayos estamos, Capitán? Hace frío. No veo el sol por ninguna parte. Estoy que me muero. Sí, sí, sí. Aunque es de día, no hay sol. Por eso mismo no ha cambiado de escalar. Con todas las capas de nieve que hay, diría que el invierno se ha prolongado mucho tiempo por aquí. Al menos dos o tres años. Mmm, qué lugar tan misterioso. Y también me llama la atención cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Qué opina, Capitán? Mmm, no sé. Sea como sea, tenemos que escapar de este el frío. Pero no veo ninguna aldea cerca. Mal asunto. La mamá de Hawk. La señorita Kaos. Mmm, Meliodas, fíjate. Anda, el World Heart. Parece ser que estamos todos por aquí. Y más vale. ¿Dónde va uno va toda la pandilla? Claro, esto es antes de lo que vimos del anterior capítulo. ¿Qué pasa? Siempre está aquí, ¿verdad? ¿En qué�es ahí? ¿Cómo se puede venir aquí? Es... A... Vení. Si me miras con algún simulado, me preocupaba por aquí. Me ll造ra esta lugar. Hace las cerca de aquí. ¿Quién es para la habitación? Me llazes con el mismo, con el mismo. Pero bueno, sí. Me quedaba aquí. Mira. ¿Todo es que eres una habitación? ¿Todo es una habitación? ¿Es una habitación? Sí, no sé. ¡Suscríbete al canal! 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 Estás hablando con un chico que está flotando Con una gigante, pero bueno, que no parece gigante ahora mismo Pero que tiene cara de niña y tiene cuerpo de mujer O sea, hay algo raro ahí Y este que habla como hombre, pero tiene cuerpo de niño Y un cerdo que te está mirando y está hablando ¿Pareces un bicho raro al lado de eso? Lo dudo Un bicho raro porque Aunque esas orejas de lobo son bastante inusuales Y fue a hablar un cochino parlante Exactamente Acá de raro tenés poco Ya ves que aquí en el grupito todos tenemos nuestras particularidades Ninguno creemos que seas un bicho raro Bueno, cuéntanos algo de ti Me llamo Ferry Voy en busca de mi padre Pues ha desaparecido Se llama Loki Mi padre... Ay, se llama Loki Me he cacho en ti El hijo de Loki El perro El perro que es hijo de Loki El perro gigante El lobo El primo de Oslo Arre Pero sí, el perro, boludo Mi padre, no hace mucho tiempo Uy, ¿qué pasó? Abra una puerta Sabemos que está ahí oculto uno de los demonios de Jotunheim Ah, y ahora es cuando llegan los otros Vaya, tenemos clientes Luego seguimos Y ahora es cuando ocurre que yo soy el príncipe Te voy a acabar Que toque el otro Que pum, que pan Que pinky pum Que te pego Que no te pego Y viene Olo al rescate Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y ya llevo 25 minutos de grabación, mi gente Y son las 0 y media de la madrugada Así que... Gente, espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El link está en la descripción Y si no tienen el botón al lado El botón de suscribirse Espero que este video haya sido de su agrado Y nos vemos en la próxima Suerte